Siempre con una sonrisa en los labios y una elegancia francesa, Christine Lagarde eligió anunciar desde su Ministerio de Economía y Finanzas, que encabeza desde 2007 un secreto a voces. Decidí presentar mi candidatura a la Dirección General del Fondo Monetario Internacional. Poco más de un mes después, la dama vence sin sorpresas a su rival, que siempre estuvo lejos detrás en la carrera, el mexicano Agustín Carstens. Querida por la prensa anglosajona, Christine Lagarde se impuso rápidamente como sucesora de Dominique Strauss-Kahn, incluso a pesar de las acusaciones de conflicto de interés en un caso que involucra al ex empresario Bernard Tapie. Ex campeona de nado sincronizado, esta hija de docentes entró a paso firme al mundo de las finanzas. Fue la primera mujer en dirigir la prestigiosa firma de abogados Baker & McKenzie en Chicago. Además del idioma que domina a la perfección, Christine Lagarde comparte con los estadounidenses el gusto por la libre empresa. Una sensibilidad liberal que le valió un primer error a su entrada en el gobierno de Villepin en 2005. La entonces ministra de Comercio Exterior se burló del derecho social francés a sus ojos muy complicado y pesado. Ni este ni otros errores que siguieron le impidieron continuar ascendiendo e incluso batir un récord de permanencia en el Ministerio de Finanzas. En su carrera hacia la presidencia del FMI, Lagarde encontró las palabras justas para conquistar una institución profundamente internacional, integrada por 187 países. Soy europea de origen, pero me siento profundamente universal e internacional en mi vocación. A los 55 años, apodada por algunos Madame la Marquise, Madame la Marquesa por su imagen burguesa, será la quinta representante de Francia en liderar el FMI desde su creación en 1946. Ahora deberá probar si el fondo hizo una buena elección.